El Festival de Eurovisión 2022 ya tiene una nueva candidatura confirmada. El cantante Raani Romero es el representante de Bulgaria junto a la banda Intelligent Music Project y juntos lucharán por hacerse con el micrófono de cristal del certamen musical. A lo largo del mes de mayo, uno de los abanderados del país próximo al Mar Negro pisará por primera vez el escenario de la ciudad de Turín, aunque algunos de sus compañeros ya intentaron previamente llevarse el micrófono de cristal. La presentación oficial por parte de la BNT, la televisión pública búlgara se realizó a través de una rueda de prensa en la que intervinieron Emil Koslukov, director general de la emisora, y Milen Brabevsk, creador del conocido Grupo Música. El conjunto ya cuenta con una dilatada trayectoria en su país, aunque ha ido cambiando sus componentes a lo largo de su recorrido artístico. A fecha de publicación de esta noticia, la componen Visea Ivanov, Ivo Estefanov, Dimite Siracov, el batería Stoyan Yankaulov y Slavin Slavchev, quien fue el ganador de Factor X Georgia en 2015. El conjunto de rock estará acompañado por Raani Romero, conocido por haber sido vocalista de la banda Richie Blackmouse Rainbow. El artista pondrá voz a Intensian, la canción que defenderán sobre el escenario del festival. Aunque si confirmaron su título oficial, el tema será publicado íntegramente durante el mes de diciembre, según detallaron desde la delegación. Gracias.